Hoy les vengo a hablar un poquitico sobre lo que es el boletín de visa en el mes de noviembre 2019 El boletín de visa es un boletín que mensualmente nos dice a nosotros y al mundo completo si hay o no hay disponibilidad de número de residencia para quien ha sido reclamado Las únicas personas exceptos a el boletín y las categorías preferenciales que ella contiene son los hijos menores, cónyuges y padres de ciudadanos americanos Todo el resto del mundo que desea emigrar con residencia a los Estados Unidos sea por oferta de empleo o reclamación familiar tiene que lidiar con lo que se llama las categorías preferenciales ¿Por qué preferencia? Porque hay ciertas personas debido a quienes son y quienes están reclamando que tienen preferencia sobre otras personas Las buenas noticias es que cada octubre se riega nuevos números hacia las categorías y las listas de espera se reducen bastante Así que si por ejemplo vamos a las categorías de empleo En el mes de julio de este año 2019 hubo una lista de espera en categoría tercera donde se encuentra la gran mayoría de las personas incluyendo los obreros de tres años y se mantuvo esa separación de tres años durante los próximos tres meses hasta octubre 2019 que debido a que hubo ya números adicionales que se dan cada octubre se puso al día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!